¡Hola niños! Me llamo Berbito y les voy a mostrar mi colegio Verbo Divino. Me gusta mucho ir al colegio porque es muy divertido. Aquí es por donde tenemos que entrar. A mí me gusta mucho el colegio porque me gusta aprender. Vamos a aprender cosas nuevas. Es súper divertido. Por aquí vamos a tener que llegar al túnel sanitizador. Por acá nos tenemos que limpiar un poquito y nos vamos a tener que dar vueltas. Así yo les muestro. Primero tenemos que entrar. Así. Y ahora... ¡Así! ¡Bien! Ahora voy a quedar muy limpiacito. ¡Bien! Ya que me limpie, ahora les voy a mostrar el patio. Es muy lindo y muy entretenido. Tiene muchos juegos. Es muy entretenido el colegio. Lo que más me gusta es este bote porque puedo jugar a los piratas. ¡Mírame! Ahora voy a tirarme por el resbalín. Tenemos tres resbalines de colores. ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! Eso fue muy divertido. Ahora los voy a llevar a las salas. Por aquí, miren, aquí está el casillo donde vamos a poder ir a las salas. ¡Miren este lugar! ¡Es muy lindo y grande! Les quiero mostrar algo. ¡Miren con quién me encontré en la sala! Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la Miss Fernanda y ella es... La Miss Fernanda también. Somos las dos Miss Fernanda. Somos del Pre-Internet. Estamos con muchas ganas y muchas ansias de vernos y encontrarnos para... Para aprender muchísimo y pasarlo excelente. Este año tenemos una cantidad de sorpresas para ustedes increíbles. Así que vamos a estar esperándolos para conocerlos. Ya queremos saber qué cosas les gusta, si les gusta jugar al fútbol, si les gusta andar en bicicleta, todas esas cosas. Así que le mando un beso enorme para cada uno de ustedes y acá estaremos esperándolos. ¡Besos! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos! Ya conocieron a sus Misses. Son muy amorosas. Y ahora estamos en la sala, donde vamos a estudiar y aprender cosas nuevas. Es súper divertido el colegio. Acá tenemos muchos árboles afuera y tenemos un pizarrón muy grande. ¿Lo ven? Ahí está, miren. Es muy grande. Me gusta el colegio. Tenemos muchos árboles afuera. Esta sala me gusta mucho. Ahora vamos al segundo patio. Este es un poco más grande. Y es muy divertido. Acá entramos. Ahí está, miren. Ahí está el patio. Miren. ¡Qué lindo! Acá tengo muchos juegos. ¡Qué lindo el patio! Y ahora ya me tengo que ir a mi casa. Me gustó mucho ir al colegio. Incluso me gustaría ir los sábados y los domingos. Ahora me tengo que ir. Pero antes les voy a decir que acá tengo todas mis cosas. Y lo pasé muy bien en el colegio. Recuerden, el colegio es muy entretenido. Ojalá que les guste a ustedes también. ¡Adiós! ¡Nos vemos otro día! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!